Hemos realizado la primera muestra nacional de proyectos de innovación donde tenemos las diferentes iniciativas que se han desarrollado de las plataformas que tiene nuestro buen gobierno y presentar al público nicaragüense las diferentes iniciativas que la juventud está desarrollando. Desde los ganadores que han sido de plataformas como Jacatón, Nicaragua, Innovatec, las diferentes jornadas de innovación de nuestras universidades, entre otros. Así que contentos de poder desarrollar esta mañana donde compartimos esas experiencias y ese gran talento en la innovación que se está desarrollando en nuestro país desde ese modelo de economía creativa que nuestro buen gobierno está impulsando esa visión de nuestro presidente, comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario. Y a la vez también hemos realizado la premiación de los ganadores tanto del Rally Nacional de Innovación que se hizo por primera vez en este año 2023 y también los participantes en el Rally Internacional Rally Latinoamericano de Innovación donde Nicaragua obtuvo importantes premios. Así que contentos de poder compartir esta mañana y poder siempre incentivar en la juventud nicaragüense que sigamos desarrollando ese talento en el ámbito de la innovación y la creatividad. Nosotros hemos tenido una participación muy significativa porque estamos hablando de más de mil participantes de todas las universidades y más de 200 proyectos en todo lo que es el Consejo Nacional de Universidades pero también de universidades privadas y de INATEC que para nosotros es importante que este año se sumó INATEC en esta competencia. O sea, este es un estímulo para los estudiantes para continuar fortaleciendo la innovación y el emprendimiento pero también para las universidades porque las universidades estamos cambiando ese paradigma de estar solamente en la docencia y ahora estamos trascendiendo a desarrollar el pensamiento creativo y propositivo de los estudiantes a través de la innovación. Hemos logrado alcanzar el primer lugar a nivel nacional y latinoamericano. Recibir este premio para nosotros nos llena de orgullo y más allá de eso nos impulsa a seguir trabajando en el campo de la innovación con dedicación y pasión. Todo esto gracias al apoyo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional ya que ellos impulsan el emprendimiento creativo y la innovación. En el internacional fue un reto porque nosotros íbamos viendo la plataforma y estaban los videos de Chile, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras todo lo que constó Centroamérica y Sudamérica estábamos compitiendo con gente de Brasil, de Argentina entonces había mucha gente, había mucha competencia y nosotros al darnos cuenta que ganamos el primer lugar pues wow, dijimos nosotros que increíble que nosotros, nuestra opción, nuestra solución pues quedó como principal.